¿Puedes decir? ¿Corre eso o no? Sí Corre cámara Primero el sonido Mira lo que son Lo que hemos aprendido en este ayer Ok, ¿listo? Corre audio Corre sonido Corre cámara Liliana, tú Lorena Otra vez Corre sonido Corre cámara Corre Tarjeta 3, escena 200 Toma 3 Y... Acción Gracias, eso fue todo Corte Es todo lo que aprendimos